Oye, aunque para magia, está. Kanga Jonis, que ha sido elegido Pueblo Mágico 2021 de España. ¿Lo conocemos? ¡Vamos! El puente romano da la bienvenida a sus visitantes. Debajo, Luisma mantiene una lucha titánica con el rey del río desde las 9 de la mañana. Sí, sí. Lleva una hora y pico con él, cansando, salió arriba al flote, volvió, lo dejó tranquilamente y sigue el salmón ahí. A unos kilómetros, el agua de Corao empuja la rueda. Y esta, las muelas. ¡Oh, ya nací aquí! Nació aquí. Yo soy la tercera generación de molineros. Bernardo lleva 64 años escuchando este ritmo. Estamos moliendo cebada aquí. Cebada molido, bien molido. No como los molinos de martillos, que esto es molido. No picao, picao no. Este es para consumo humano. Aquí molemos maíz certificado. Maíz blanco. Maíz blanco certificado de lo que cosechamos nosotros. Y en su actividad, una reivindicación. Tratan de ponernos un contador de agua. Y es lo que yo os digo, un contador de agua. Pero si nosotros no gastamos el agua, entra por arriba y sale por abajo. Remontamos el Sella hasta su salmonera, donde desoban los monarcas del río. De regreso, las visitas acuden al Puente de la Cultura y de la Amistad, desde Vitoria, Gijón y Salamanca. Sí, después de año y medio ya prácticamente sin poder salir, pues bueno, viene mi misma escapadilla. Pasear un poquito por aquí, por Cana de Onís y luego tirar hacia Gijón. Fui a prender una vela a la Virgen y pues bueno, que me quedé viuda hace un mes y medio y nada. Pues hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Pues ver Cana de Onís, Covadonga, hacer la Ruta del Cares y subirnos a Llanes. Abajo, los brazos. Las fuerzas se resienten. Pues la verdad que estoy bastante cansado. No puedo comer, no puedo comer. Está ahí, muy grande y bueno, ahí lo estoy temblando un poco, a ver si somos capaces. Es muy fuerte, es muy grande, o sea, porque tiene mucha fuerza. Jamás tuve un salmón de estas características y que haya durado tantísimo tiempo, evidentemente. Casi seis horas después, Luisma ha visto su sueño cumplido. Dos titanes frente a frente. La magia ha vuelto a aparecer en Cangas de Onís. Seguimos en Cangas de Onís, la puerta de los picos de Europa, donde Tino Cueto ya está. Ya lo ven ahí con la sidra, en una de las señas de identidad de la zona. Claro, y además estamos, Ángel, en uno de los llagares de las sidrerías con más tradición, con más solera de Asturias, aquí en el Poleso. Este llagar, y se dice llagar porque aquí hay una prensa donde se hacía sidra, data de 1929. Y aquí lo mismo, te tomas un colín de sidra que puedes también degustar una de las ocho denominaciones de origen de queso que tenemos aquí. Y os voy a preguntar, ¿por qué creéis que se le llama a este local un chigre? Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. Se le llama así porque estos aparatos, precisamente estos aparatos se llaman así, chigre. Lo que abre la botella de sidra, y hay una leyenda que dice que esto lo inventó un marinero que estaba enamorado de una tabernera y que al verle que le costaba mucho trabajo, pues ideó este sistema para que ella no sufrirá tanto, no cuida tanto trabajo. Fijaos, el queso, las ocho denominaciones de origen. Y vamos a darnos una vuelta por aquí, por estos toneles que también son de 1929. Y podemos ojear también esta prensa. Fijaos la viga y fijaos también la prensa y las tablas. Es la original de 1929. Este chigre es un auténtico museo etnográfico que conserva aún las cajas y las botellas que siempre se han utilizado. Imprescindible venir a los chigres de Asturias. Y la de gente, el ambiente que iba hasta allí. Joder, tomarse una sidra ahí.